Música Delegación Magdalena Contreras Es uno de los principales pulmones verdes del Distrito Federal ya que es una de las delegaciones con más áreas verdes Cuenta con importantes lugares turísticos e importantes lugares de interés social ecológico, cultural y religioso Por la delegación corre el último río vivo del Distrito Federal el río Magdalena El nombre de la delegación proviene de una ermita fundada en el siglo XVII por misioneros bajo el patronazgo de Santa María Magdalena Por su parte, el nombre de Contreras viene de la familia Contreras que en el siglo XVIII creó un obraje y desde entonces conservó el apellido de sus propietarios Música 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 Parque Estación de Ferrocarril Magdalena Contreras Se encuentra en la estación Contreras Su historia se remonta al año de 1891 cuando dio inicio la ruta del ferrocarril México-Cuernavaca En 1997 En 1997 el ferrocarril dejó de dar servicio Con el tiempo los habitantes decidieron que este lugar se convirtiera en un museo para recordar y sentir la historia de la delegación Música 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 Música